¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola niños y niñas del primer y segundo grado de primaria! Querida familia peruana, tengan ustedes muy buenas tardes. En Arrojas y Marielena Sosa les damos la cordial bienvenida a este su programa radial Aprendo en Casa. Nos llena de alegría estar aquí compartiendo junto a ustedes otra nueva experiencia más de aprendizaje. Bien, ahora recordaremos las nuevas normas de convivencia que nos ayudan a mantener nuestra salud y la de los demás. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día. Si salimos de casa, usen mascarilla. Si estamos en sitios públicos, mantener la distancia entre personas. Ahora, recordaremos lo que aprendimos en la última sesión en comunicación. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! Elaboramos un álbum sobre alimentos que benefician nuestra salud. Niños y niñas, como ya es de su conocimiento, venimos desarrollando la segunda experiencia del mes de octubre, titulada, promovemos el consumo de alimentos de nuestra biodiversidad para el cuidado de la salud. Es por ello que nuestra sesión de hoy es Escribimos una receta con uno de mis alimentos favoritos. Ahora, atención, atención, para presentarles nuestro propósito de hoy. Este es Escribimos una receta con uno de los alimentos favoritos que me ayuden a crecer sano. Ahora los dejo con Marielena para continuar el trabajo. A continuación les pregunto, ¿quieren saber cómo aprenderemos hoy? Muy bien. En esta sesión los niños y niñas escucharán una poesía sobre los alimentos que nos ayudan a crecer sanos y fuertes. Interactuarán con la familia sobre la información escuchada. Luego, planificarán y escribirán un texto instructivo, en este caso, una receta, y dibujarán el alimento favorito que eligieron. Lo harán de acuerdo a su nivel de escritura, siguiendo el proceso de producción. Finalmente, revisarán su escrito en relación al propósito comunicativo. ¿Lo podemos hacer juntos? ¡Excelente! ¡Manos a la obra! Niños y niñas del primer y segundo grado de primaria, en esta segunda experiencia de aprendizaje del mes de octubre, continuamos trabajando sobre la importancia de consumir alimentos saludables para mantenernos sanos y fuertes. Es por ello que hoy disfrutaremos compartiendo y escribiendo en familia una receta de nuestro alimento favorito. Ahora, te invitamos a estar atentos y a ponerte cómodo con el familiar que te acompaña para escuchar una hermosa poesía que tiene un interesante mensaje para ustedes. Y lo harán con mi compañera Ena. El conejo cocinero Para el huerto se ha mudado Un vecinito nuevo Con delantal amarrado Y gorro de cocinero Yo soy el conejo alejo Dijo con alegría Soy maestro de cocina Y el mejor repostero Puso sobre una mesita Panes, dulces, helados Y dijo con una sonrisa Están todos invitados Se acercan a la mesita Prueban de todo un poquito Muy sabrosa su comida Y le dijeron sus vecinos Preocupados se retiran Hay que ayudar al conejo Que con tantas golosinas Ya se ha puesto muy obeso Al otro día muy tempranito Todos se ponen de acuerdo Buenos hábitos alimenticios Hay que enseñarle al conejo Le preparan una fiesta Y organizan el conejo Con menú de frutas frescas Y pastel de vegetales Comió el conejo Que sorprendido Que sorprendido Que sorprendido Dijo con gran ceremonia Todo esto es exquisito Sobre todo la zanahoria Muchas gracias Muchas gracias conejito Es usted muy amable Y le dieron un librito Con recetas saludables El conejo ya ha asimilado Que debe cambiar su menú Pues para tener buena salud Se debe comer muy sano ¿Les gustó la poesía? Interesante, ¿verdad? Bien, ahora Para comprobar si estuvieron atentos Vamos a dialogar A través de preguntas Por favor Papá, mamá O familiar que los acompañan Apoyen a sus niños Pregunta 1 ¿Qué alimentos invitó el conejo A sus nuevos vecinos? Repito ¿Qué alimentos invitó el conejo A sus nuevos vecinos? Te comparto mi respuesta Panes, dulces, helados Vamos con la pregunta 2 ¿Qué menú le prepararon los vecinos Al conejo lejo? Repito ¿Qué menú le prepararon los vecinos Al conejo lejos? Mi respuesta es Frutas frescas Y pastel de vegetales Pregunta 3 ¿Qué aprendió el conejo? Repito ¿Qué aprendió el conejo? Aprendió Aprendió Que debe cambiar su menú Comiendo sano Para tener buena salud Pregunta 4 ¿Qué significa la frase Se ha puesto muy obeso? ¿Qué significa la frase Se ha puesto muy obeso? La respuesta es Se ha puesto muy gordito Vamos con la quinta pregunta ¿Qué alimento de tus preferidos Le recomendarías al conejo? Para que se alimente sano Repito ¿Qué alimentos de tus preferidos? Le recomendarías Al conejo Para que se alimente sano Yo le recomendaría Saltado de zanahorias Ahora Atentos Para escuchar A María Elena Niños y niñas Después de haber dialogado E interactuado A través de preguntas Y respuestas Podemos resaltar Lo siguiente Es muy importante Alimentarnos Adecuadamente Para el cuidado De la salud No existe Un alimento Que contenga Todos los nutrientes Esenciales Para nuestro cuerpo Para gozar De buena salud Nuestro organismo Necesita de todos Ellos En cantidad Adecuada En relación A lo anteriormente Expresado Los invito A identificar Alimentos De su preferencia Con la intención De elaborar Una receta Nutritiva Con tu alimento Preferido Pero antes Antes de pasar A este momento Importante De elaboración Debemos prepararnos Para escribir Un texto Instructivo La receta Y ahora Les pregunto ¿Qué es un texto Instructivo? Para reforzar La idea Que tienen Sobre textos Instructivos Les comparto Lo siguiente Los textos Instructivos Son aquellos Que indican Los pasos Precisos Que se deben Seguir Para realizar Una actividad O elaborar Algún Producto Usar Oraciones breves Usar Usar los verbos Para las acciones Ejemplo Batir Mezclar Colocar Indicar el orden De las acciones Pueden usar Las siguientes Expresiones Primero Segundo Luego Después Finalmente O separar Las acciones Con rayas Números O viñetas Una receta Tiene la siguiente Estructura Título Ingres Que también Son acompañados Con sus dibujos Y la preparación Niños Y niñas Del primer grado Les pido Revisar La unidad Tres Actividad Dos Página Noventa y dos A la noventa y cinco Las tareas Uno A la nueve Del cuaderno De autoaprendizaje De comunicación Para complementar Tus aprendizajes Sobre textos Instructivos Y que al término De la sesión Podrán desarrollar Las tareas De las páginas Anunciadas Niños y niñas Del segundo grado Igualmente Revisar La actividad Dos Página Noventa y uno A la noventa y cuatro Tareas De la uno A la siete Del cuaderno De autoaprendizaje De comunicación Para que complementen Sus aprendizajes Sobre textos Instructivos Y que al término De la sesión Podrán desarrollar Las tareas De las páginas Anunciadas A continuación Dialoga con el familiar Que te acompaña Para que dibujes Tus alimentos Favoritos Y luego Selecciona uno De ellos Para que escribas Tu receta Y ahora Iniciamos La planificación Con ayuda Del familiar Que te acompaña Elige Uno de los alimentos Favoritos Que dibujaste En tu cuaderno Y responde A las siguientes Preguntas ¿De qué Tratará Mi receta? Escribe Y dibuja El alimento Del que Elaborarás Tu receta Por ejemplo De verduras ¿Para qué Escribiré Mi receta? Para dar a conocer A la familia Y a otras personas Una receta Nutritiva Y saludable ¿Qué necesitaremos? Tener seleccionado El alimento Preferido Saber ¿Qué ingredientes Se necesitan? Y ¿Cómo Se prepara? Y bien Ahora Continuemos El trabajo Con Ena Organizo Mis ideas Y escribo El primer Borrador De lo que Planificamos Para trabajar Esta parte Los niños Y niñas Del primer Y segundo Grado Deberán Hacerlo Con el apoyo De los familiares Primero En la mitad De una hoja Bon Escribe En la parte Superior De la hoja El título De tu receta Ejemplo Ensalada De rabanito Segundo Debajo Del título En la parte Izquierda De la hoja Escribe La palabra Ingredientes Ingredientes Recuerda Que cuando Se inicia Un escrito Se comienza Con mayúscula Ahora Debajo De la palabra Ingredientes Dibuja Y o Escribe Los ingredientes De tu receta Ejemplo Yo dibujaré El rabanito Y escribiré Su nombre Tercero Después de haber Dibujado O escrito Tus ingredientes Debajo Escribe La palabra Preparación Recuerda Iniciar Con letra Mayúscula Ahora Debajo De la palabra Preparación Escribe Cómo Se prepara Tu receta Comienza Escribiendo El número Ejemplo 1. Lavar Los rabanitos 2. Cortar Los rabanitos En capas Delgadas Y colocarlos En una fuente 3. Agregar Sal Limón Al gusto Y mezclar 4. Servir El rabanito Y adornar Con lechuga Recuerda Que las expresiones Son breves Deben usar Verbos Para las acciones Como lavar Cortar Recuerda Que los niños Y niñas Del primer grado Se pueden ayudar De las indicaciones Sobre las recetas En el cuaderno De autoaprendizaje Página 93 Y 96 Y los niños De segundo grado Ayudarse De las recetas Que ubicarán En la página 92 Y 95 Lograron Escribir Excelente Finalmente Dibuja El plato Preferido Que escribiste En un espacio En blanco De la hoja De tu escrito Ahora Con ayuda Del familiar Que los acompaña Revisamos Y corregimos El primer borrador De tu escrito Tiene título El texto escrito Está acompañado De imágenes Las indicaciones Se entienden Usó letra mayúscula Y el punto final Si tu respuesta Fueron sí Entonces Ya tienes Tu texto Instructivo Si alguna Respuesta Fue no Entonces Te falta Mejorar Y debes Hacerlo Al término Del programa Ahora Escuchemos Atentos A María Elena Papá Mamá O familiar Que acompaña A los estudiantes Un pedido Especial Con los niños Y niñas Que necesitan Mayor ayuda Para escribir Que pueden ser De primero O segundo grado Por favor Oriéntalos Y anímalos A escribir El primer borrador De su receta Con frases Como Tú puedes Continúa Muy bien Etcétera Dales un tiempo Prudencial Para que terminen De escribir De escribir Su receta Una vez Que los niños Han concluido De elaborar Su receta Indícales Que guarden Su primer borrador En su portafolio Y luego Y luego De revisarlo Juntos Pídeles Que vuelva A escribir Su segundo borrador Para seguir Todo el proceso De aprendizaje De la lectura Y escritura Utiliza Las letras Móviles Ya sabes Que primero Debes escribir En tiras De papel Las actividades Que voy Mencionando Y luego Vas mostrándole Al niño O niña Una a una Para que con Las letras Móviles Vaya formando Las palabras Y luego Deberá leerlas Con tu apoyo Por ejemplo Debe iniciar Por el título De la receta Luego de armar Con las letras Móviles Pídele Que escriba En su cuaderno Sigues Con la palabra Ingredientes Una vez más Que lo arme Con letras Móviles Y después Escriba Y continúe Con el dibujo De los ingredientes Una vez terminado Seguir con la palabra Preparación Cuando termine Continúa Con el paso a paso De las acciones De la preparación De la receta Debes continuar Con el mismo proceso anterior Hasta culminar Y no olvides Que al finalizar La formación De palabras O frases Con letras Móviles Pídele Que lo lea Y luego Transcriba En su cuaderno Este escrito Formará Parte del álbum De alimentos Saludables Por lo tanto Terminada La sesión Tendrán Más tiempo Para revisar Y mejorar El escrito Y pasar El segundo Borrador En la mitad De una Hoja Muy bien Niños y niñas Hicieron un buen Trabajo Ahora les dejo Un mensaje Para la reflexión En familia Incluir alimentos Variados En cada comida No hay ningún Alimento completo En sí mismo Entonces Es bueno Que varios alimentos Estén presentes En los platos Que consumimos Diariamente Recuerde Que debemos Comer Para vivir Y no vivir Para comer Ahora sí Los felicito Mis niños y niñas Lo hicieron Muy bien Aplausos Para cada uno De ustedes Niños y niñas En cuanto termine La sesión radial Continúen Hasta culminar Con las actividades Pendientes El texto Instructivo Deberá quedar Listo en versión Final Porque formará Parte del producto Que trabajaremos En la próxima semana Es por ello Que en cuanto Termines tu producción Debes archivarla En tu portafolio Tal cual Vienes organizando Las producciones De las demás áreas Te pedimos Que para la próxima semana Puedan contar Con los siguientes Materiales Para elaborar Su recetario Con las producciones De las cuatro áreas Necesitaremos Hojas Bon Colores Lápiz Lapiceros Plumones etcétera Y bien Queridos Niños y niñas De primer y segundo Grado De primaria Haré mención De lo que nos propusimos Aprender En la sesión De hoy Para evaluar El avance Y logros Alcanzados Escribimos Una receta Con uno De los alimentos Favoritos Que me ayudan A crecer Sano ¿Qué tanto Hemos avanzado Con el logro Del propósito De hoy? Estoy segura Que todos Le han puesto Punche Al desarrollo De actividades Por lo tanto Los avances Y logros Son favorables A nuestro propósito Felicitaciones Mis niños Y niñas A continuación Ena estará Con ustedes Bien Queridos Niños Y niñas Del primer Y segundo Grado De primaria Luego de culminar Con las tareas Pendientes Dialoga con papá Mamá Sobre los aprendizajes Logrados En esta sesión Y cómo te sentiste Durante su desarrollo Puedes interactuar A través de preguntas ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué lo aprendiste? Ahora Atentos a las recomendaciones De la nueva convivencia social Lavarse las manos Con agua y jabón Varias veces al día Si sales de casa Usa mascarilla Y en los sitios públicos Mantén tu distancia Entre personas Ahora Escuchemos Atentos A Marielena En esta parte final A todas las familias Que nos acompañan Mi reconocimiento especial Por su entrega Compromiso Y por brindar calidad De tiempo A sus hijos E hijas Sigamos Sigamos aprendiendo De las circunstancias Trabajando juntos Por la educación De nuestros niños Y niñas Del Perú Estimados docentes Los invitamos A seguir atentos A la transmisión De las sesiones radiales Para planificar Las actividades De aprendizaje Con De las sesiones radiales